Viste, como dijiste vos, es un partido de verano en el cual uno lo pone, es un partido de verano cuando pierde, ¿no? O sea, cuando ganás es un partido importante, cuando perdés es un partido de verano. La verdad que perdimos un partido que nos duele bastante, tampoco es una tragedia, porque sabemos que nos faltan jugadores, que nos tenemos que ir armando, pero, viste, sería muy bueno ir ya de movida a arrancar con el pie derecho. Lo importante es que tuvimos este traspié ahora, y sabemos de los defectos que tenemos que ir puliendo. Aparte se habló con respecto al tema de Ramón Díaz, del burrito Rivero, que era el partido en Boca, justo hizo el gol, todo lo que trajo ese trasfondo de un partido, más allá de que no deja de ser un clásico con Boca. Sí, sí, pero es algo que es ajeno a nosotros, ¿no? Por ahí de lo que se hable de ello. Sabemos que el burro jugó un gran partido, pero eso no va en base a nada, o sea, nosotros tenemos que preocuparnos por hacer las cosas bien nosotros, y nosotros hacíamos los goles que tuvimos de entrada, seguramente la historia fue de Wissys y otra.